Ferretería Pichello García, artículo ferretero, donde usted encuentra gravas, cemento, varillas, arena, pintura, de todo. Ferretería Pichello García, la ferretería del pueblo, tamaña pena que le tengo en los otros negocios, y usted le pide una libre clavo y se la da de azúcar. Ferretería Pichello García, con servicio a domicilio hasta las fronteras de Jabón, no importa la cantidad que sea, hasta por un tornillo de media. Llamando al teléfono, 809-572-0351, carretera principal en el posito de Guayubín, frente a la sábila. Ferretería Pichello García, el negocio que tiene la competencia con los ojos largos, como si fuera una avenida. Ferretería Pichello García